¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya se llegamos a donde íbamos a llegar A ser bonita en medio de la ciudad Si todo en todo yo no hay noche cambiada para mí en el mundo para mí en el mundo te lo piensas el amor el amor el amor a mí no me limita me limita sacarle punta a mi rima con la soma pero no para romper vuelvo como de alto en el monte en la matriz como ropa de salida es un daima y sabe a fortuna aunque no sea en esta lucha caballero para que llorar para que peca para que llorar para que mojar por para que por 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 por